de un tipo de yo lo admiro mucho hay vapor y cogiendo lucha en la w w y vamos a ver ese vídeo tan por ahí vapor y el cantante urbano puertorriqueño cumplió la noche de domingo uno de sus más grandes sueños ser parte del universo de la ww el artista solo cantó en la previa de la roya rambo uno de los eventos anuales más importantes de w sino que también participó en una lucha lanzándose de la tercera cuerda de plancha para hacerle daño a temeis y john morrison dos luchadores de la compañía el borico participó en el endario evento de lucha libre roger hamburg de waltz y waltz o es que me vaya a buscar ti y pues yo lo admirado y de un muñeco de buscar ti que mamá me entraba muñecazo de goma ya tú sabes que tenía como un muñeco me da de un tiro babón y cantó el tema buscar ti nombre homónimo del ex luchador estadounidense incluido en un disco más reciente el último tour del mundo el ex luchador estuvo presente durante la participación booker ti se suma otro luchador profesionales que han aparecido en vídeos musicales de vapor y nosotros son un rifle en el vídeo chambea y están cortivos y quién tú eres no hay está bien vamos un chino por un chino a ver de buscar ti hay no sabes ya no está de morir no está preparado para que después de eso anda rompiendo todos los récord y nos vamos a ver donde se tiró lo aparán sí señor vamos está haciendo lo que nadie ha hecho no lo pone un muchacho bueno tranquila está burlado está burlado de la gente pintó la gente tuya el foco por ahí ahí está babón y señores llegamos al final del programa gracias a ustedes por permitir una hora completica de informaciones te muere ahí señores señores está esta mañana ya ustedes saben síganme en instagram papá tarima oficial y neto flow sin consejo en grado usted además tiene que darle a seguir que yo no sigo para atrás ya ustedes saben señores hasta mañana los osos obrosos o